El Capitán del Sabor El Capitán del Sabor Adelante El Capitán del Sabor ¡Sobrezo! 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 ¡Soy el cabrón de verdad! ¡Antonio Rondo! ¡Adiós, el agosto! ¡Ay, a los dos a los amigos! ¡Ay, a los dos 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 amigos! ¡Sobrezo! 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 ¡Ay, a los dos amigos! 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 ¡Ay, a los dos amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!